Puerto Rico y México Ya tú sabes quién yo soy baby Azaf, azaf Ha pasado el tiempo y no te he vuelto a ver Sin ropa quedamos de tanto beber Dijiste te llamo pendiente a tu ser Hoy me encuentro solo y tú qué vas a hacer Quiero darte toda la noche hasta el amanecer Voy a hacerte travesuras, no voy a retroceder Estás subiéndote la nota y ya yo me agrede en tu piel Quiero darte toda la noche hasta el amanecer Mami yo te quiero hacer todo lo que se te antoja Quiero que con tus uñas me dejes la espalda roja Encima de las cobijas noto cómo te mojas Si las patas de la cama terminaran flojas Quiero hacerte travesuras como Nicky Jam Déjame comértelo dos veces como el pan Toda se te vuelan como lo hace Peter Pan No eres artista pero me volví tu fan Dependiente de usted se reporte en el celo Estoy a tu merced Tengo sed de tu piel, qué le vamos a hacer Ya sabemos qué hacer, tú encima de mi ser Sudando en el motel Quiero darte toda la noche hasta el amanecer Voy a hacerte travesuras, no voy a retroceder Estás subiéndote la nota y ya yo me agrede en tu piel Quiero darte toda la noche hasta el amanecer Tu cuerpo me tiene en un trance Mami contigo yo pierdo el balance La noche entera y no creo que me alcance Esto solo es vacilón, no me gusta el romance Ah, baby chance, tú si te me enamoras Conforme pasan las horas Pero por ahora, mejor tranquilita y colabora Nada me gusta más que verte mientras me devoras Vete a ti en el jacuzzi Ponte suelta conmigo, te puedes lucir Ando con más potencia que una mini uzi Tú que no, yo que sí, tú que no, yo que sí Ya llegó la noche y yo quiero comerte Le llego en el porcho, loco de tenerte Bebé, tú estás rica y yo tengo una suerte Me encanta cuando comienzas a moverte Así, como es que me gusta a mí Te compro una casa en París Como el mes yo te quiero abrir Ha pasado el tiempo y no te he vuelto a ver Sin ropa quedamos de tanto beber Quiero darte toda la noche hasta el amanecer Voy a hacerte en travesuras, no voy a retroceder Está subiéndote la nota y ya yo me agrede en tu piel Quiero darte toda la noche hasta el amanecer Hey, toda la noche ma, va a estar escuchándonos Es el gay, es el yo, oh Ya tú sabes quién yo soy, baby Ha, 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 yeah Mix, IPR Dímelo ya yo El milenium DJ Tim Ya tú sabes quién yo soy, bebé Buenas mierdas desde Mex Esta no se la esperaban No, no, no No, no, no